es este no lo compren no ni lo vean hey racito como están sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo amigos amiguitos amiguitos de la creación como están espero que estén muy bien que yo estoy al puro pedo al puro 100 al puro vive 100 aquí en monterrey es un clima muy bonito está muy agradable ya no está el calor tan feo tan bochornoso como estaba hace algunos tiempos y hoy es un buen día para echarse unas bebidas unas unos vive 100 esta bebida energética que es muy económica creo que es de las más económicas que hay esta es de nuestras favoritas cuando hace mucho calor y hay que refrescarnos y ocupamos un poquito de energía entonces hoy toca día vídeo de probar cosas entonces vamos a lo que vamos a ver que vives 100 que sabores encontramos porque creo que hay muchos ahorita vamos a verlo y pues vamos para allá ya en este canal había habíamos hecho mi hermano yo una competencia entre bebidas energéticas vive 100 es de las más baratas está alrededor de 15 pesos algo así en cuanto red bull está en 40 y monster también está carilla entonces este vamos paloxo a comprarlos y de ahí vamos a probarlas con mi primo julio estoy grabando un video de todos los sabores va si amigos aquí estamos en el aparador vamos a ver los precios primero en el aparador de los vive 100 este es el verde el clásico este es el goji quien sabe que sea tipo morazul eeeh y en ye citrus ahorita los vamos a ver un poquito más más detenidamente cada uno y fusion que es como moradito no sé si vaya a ser tipo tipo uva o algo así entonces nos vamos a llevar los cuatro y vamos a probarlos a ver que tal cuál estaba más rico o cuál sabe más feo o cuál le recomendamos o tal tal tal, aquí vemos que el precio pues es $15.50 cada uno creo que no está en promoción no, no está los que están en promo son los Monsters, todos por $55 que si no han visto el video de las bebidas se los dejo aquí para que vayan a verlo entonces, pues nos llevamos esos cuatro estamos listos para gustar, voy a casa de Julio Julio ya lo conocen, ya han salido videos aquí, ah, algo que me he dado cuenta de estas bebidas es de que que se agitan muy fácil entonces donde los traes aquí, los abres y se te tiran pero a diferencia de las otras bebidas lo que tiene es que se pueden cerrar tiene tapita y las otras son de lata entonces si está chido, o sea cuando andas en la calle lo puedes echar en la mochila y todo la meche me acabo de caer amigos por andar saludando a la banda ahorita lo que vamos a hacer es echarlos al refri mientras probamos de uno por uno y mientras baja Julio porque debe estar dormido debe haber quedado dormido jugando Free Fire vamos a probar primero este Vive 100 Goji mora azul 15.50 costó ahí está el empaque bonito azulito entonces vamos a ver que tal ya está frío entonces vamos a la degustación ahí está Julio Julio saludos y aquí tenemos como ya lo dijimos el Goji que tal el empaque está bonito normalmente estamos acostumbrados al verde entonces ves el azul y ah vive sin azul ok que tal si me ayudas a a servirlo para ver el para ver el color una dos tres yo pensé que iba a estar más azul fíjate está moradito pues la mitad para tomar los dos chale 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 ay ya se me antojó vamos a probarlo pero parece chévere bueno el color como lo ves pero yo también pensé que iba a ser azul pero es moradito es como que rosito como durazno como coral coral sí como durazno entonces y a que huele huele como como a ponche como a joya de ponche no huele a dulce a muy dulce sí bueno se ve rico huele rico vamos a probarlo sí sabe a mora sabe a mora pero acidita sí mora como acidita yo me acuerdo de los dulces de los que se te tronaban en la boca no te acuerdas sabe tipo a dulcecitos no a esa cual saben huele como los pandas huele ah gomita los ácidos los ácidos sabe rico entonces qué te parece pues no sabe feo aún así creo que el verde el verde lo vamos a dejar para el final para compararlo con todos pero yo nunca lo hubiera probado este yo tampoco el que siempre pruebo es el verde huele pero híjole híjole va a llover se lo recomiendo está ligero no 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 está muy dulce ni nada sabe rico está un poco ácido pero no tanto sí no no tanto está pasable está pasable y yo creo que se siente como que está de energía y luego nos vamos a mover porque va a llover ya va a llover ¿quieren las bototas? la cámara ahorita se quita le dimos de probar el azul a mi tío el papá de julio dice que sabe muy dulce depende de gustos o sea puede ser que sí ¿sí se quita o no julio? quién sabe güey güey es que va para allá güey mira allá está vete lluvia si no pues lo hacemos aquí en el techito ya esperamos un rato creo que ya se fue esperemos y no vuelva a caer pero miren como nos dejó nuestra mesa de crafteo no se va a secar ¿eh? no se va a secar no hay que pasarle papel va ¿cuál es el siguiente julio? el amarillo canario gin citrus gin citrus sabor ¿qué es? ¿no dice? a ver solo gin citrus ¿sí pa? sabor guiñac ah no ¿qué? sabor pues no sé debe ser como tipo naranja o algo así ¿no? es que se ve más rico por el empaque del pasado el azul pero vamos a ver que vamos a ver que sabe ese pedo sí pues el verde se ve bien jodido güey se ve con madre y ya tenemos el segundo competidor de esta este día son cuatro sabores y este es gin citrus no sabemos qué ya lo comentamos hace rato este su empaque pues no no está tan llamativo este pero a lo mejor no es su sabor nos sorprende tal vez tal vez entonces ¿los sonores Julio? citro sí cítrico naranja limón toronja puede ser a lo mejor sabe más ácido que el pasado muy transparente pues este sí se ve más amarillo se ve más amarillo se ve más se ve a su color sí 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 más cerveza ¿no? algo así ¿cierto? sí o tipo sidra no sé algo de eso se ve rico esa espumita y ese se ve como mira y ahí se ve como chéve sí se ve como chéve este ¿olor? o sea huele más al huele al verde al verde va sí huele más al verde como tipo monster pero muy poquito entonces vamos a probarlo a ver qué tal sabe igual que el verde muy parecido al verde sabe igual es una estafa sí es una estafa sí porque también ni viene ni qué sabor qué sabor no sí 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 esa madre sí sabe muy igual bueno sí güey igualito puede ser que un poquito un poquito más ligero pero un poquito más ligero huele y sabe güey sabe igual sí está refrescante está rico pero tienes razón julio no es como que cambia mucho el sabor va no ¿uno al diez? pues un un ocho un ocho ¿y el pasado? no ese sí nueve nueve sí güey muy bien bueno entonces nos vamos para el otro morado morado función ¿cómo lo ves? pues también ese se ve con madre güey sí va como que el colorcito así de noche este aunque trae ahí unas unas cruces no sé qué como un más güey ah es un más ah ok la cruz tiene el palito de abajo más largo ok bueno gracias julio qué bueno y la tipografía pues como que algo más rudo ¿no? para la raza que no se anda con con ella y hay algo ligerito sabes que estaba viendo que a lo mejor las calorías y cambia ahorita con los con los bases envases vemos siento que a lo mejor va a cambiar poquito entonces vamos a ver el color de líquido moreadito se ve igual que el azul güey ¿sí? sí no el otro se veía más como durazno no es un poquito más oscuro ¿no? hay mero ¿lito? ¿o que hay olor? igual pues yo no le noto un tanto el olor ¿no? yo lo vuelvo igual duraznoso ¿listo? ya está vamos a ver literal no sabe a nada no, no me supo nada literal no sabe a nada como que como que apenas va a agarrar sabor ¿no? como que te quiere saber a vive 100 pero pero no se da cuenta que va y luego sabes como que viene el sabor y como que pum se espuma ¿va? sí, sí, sí se espuma no, no sabe nada no entonces el Fusion calificación cero cero pero bueno entonces cero y yo pues le pongo un 6 para no ser tan gacho pero sí va abajo sí, mero abajo ya nos vamos con el con el que empezó con el que empezó el vive 100 estelar creo que es marca mexicana no sé no sé si sea marca mexicana que le está haciendo competencia a los Red Bulls y eso Toluca de Toluca es de México entonces apoyarla vamos con el principal el verde vamos a ver qué tal ah, este ya trae la etiqueta de de exceso de de calorías exceso de azúcar otros no pues que este es el chido es el chido bueno no puede ser que sea otro pero pues ese con el que empezaron energía para tu día sí estos los vendían en las paradas de camiones en la calle en 10 pesos ya ahorita están en 15 pero pues se ganaron nuestro corazón ya estamos con el mero mero el chido este sabor ya lo conocemos pero vamos a ver qué tanta diferencia nos sabe de los que ya tomamos a lo mejor no es tanto y nosotros diciendo si el otro ganó y aquel entonces quien sabe Julio lo sirves por favor muy parecido fíjate igual yo dije que enaranjado güey no hombre bueno chino está igual que cuál que el que el que se parecía güey el amarillo era amarillo sí olor Julio bueno este sí es un olor más familiar siento que sí huele más sí ya que sí luego luego tipo huele no güey huele como un tipo monster este sí huele más a huele más a monster sí a ver qué tal dentro de volarte sabe el sabor güey es el más rico sí definitivo definitivo pues a mí me gustó más el azul ¿te gustó más el azul? a mí me gustó más el azul que este es el que siempre compro sí el clásico sí pero porque o sea nunca había probado ni uno güey dije no pues para qué lo cago güey siempre voy sobre este güey aunque como ya ya este como que ya nos aburrimos por así decirlo porque siempre siento que el de mora es buena opción sí pero el el que no el que no deben de comprar es el morao es este no lo compren no ni lo vean no se crean ya nos estábamos despidiendo pero algo que notamos es de que este el el gin citrus es el que tiene más calorías miren 128 esto es el azul solamente tiene 96 este solamente tiene 96 también y este no nos dice pero aquí viene la advertencia entonces también para que lo tengan en cuenta yo creo que es todo gracias por estar con nosotros en este video espero que les haya gustado comenten si quieren que hagamos este otro tipo de comparaciones nosotros para comer y para tomar le damos no hay pedo entonces aprobar cheve aprobar cheve se ha dicho entonces nos vemos hasta la próxima Alejandro Villanueva siguenme en Instagram Julio Eduardo todavía no tiene pero próximamente o ya tienes sí pero nada es que no se come bueno entonces nos vemos hasta la próxima y adiós chau 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 ¡Suscríbete!